Y Paloma, ¿cómo va todo? Acá, súper bien. Acabamos de grabar el videoclip y el director ha quedado súper contento igual que nosotros. Ay, me alegro mucho. Sé que todo está perfecto. Mándale un beso. ¿Y otra marca? ¿Escuchaste, Paloma? Sí, claro. Igual para ustedes. Y bueno, ya no te quitamos más tiempo. Debes estar súper ocupada. No, 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 espera, espera. ¿Y qué novedades en el instituto? ¿Quién es novedades? Ya fue, ya dile, nomás. Tati, dime que escuché bien clarito lo que Cris dijo. Ay, lo que pasa es que tenemos una noticia bomba, pero no sé si dártela. ¿Qué fue? ¿Cármen se tiñó de naranja o qué? Ay, no. Diana tiene... Nuevo novio. Sí. ¿Y cómo así? ¿Tan pronto se olvidó de Gonzalo? Así parece. ¿Y quién es? ¿Lo conocemos? Claro, es... Es el profe Alejandro. ¿Qué? Ay, no sé cómo, pero están en los zapachurros y besos tremendos. Ay, no te imagino. ¿Aló? ¿Paloma? Ay, me colgó. Dime cuántas veces quieres que te llore, que te siga, que te ruegue, que te implore. Dime cuántas veces... ¿En serio? Claro. Yo pensaba que... Que si era más coqueta como Diana, iba a lograr conquistarte. Pero fíjate que ni me di cuenta. Bueno, lo que pasa es que... Creo que no lo hice del todo bien. Porque si no, hace rato hubieras caído en mi gas. Déjame decirte que a mí las mujeres como Diana no me gustan. ¡Más te vale! ¡Diana! Diana tiene... Un nuevo novio. Es el... Profe Alejandro. Ay, no sé cómo, pero están en los zapachurros y besos tremendos. No voy a caer en la desesperación por ese parado. No voy a caer en la desesperación. No voy a caer en la desesperación. No voy a caer en la desesperación. ¡Gracias!